Hola, hola amigas y amigos, justamente hace un momento escuché algo por la mañanera y quise detenerme para platicar con ustedes. Bueno, mientras estoy haciendo el desayuno, pero quiero comentar algo, algo tan importante que pasó el día de hoy. Hoy es primero de diciembre del 2023. Cumplimos cinco años de que este gran movimiento de la cuarta transformación llegó a gobernar el país y logramos que empezaran a cambiar las cosas. El presidente López Obrador hoy dijo que aumentaba 20% el salario mínimo y eso hay que reconocerlo. Recordemos cómo ha venido creciendo el salario mínimo desde que entró la cuarta transformación. En 2018, cuando llegamos, el salario mínimo era de 2,600 pesos mensuales. Y con lo que hoy dijo Andrés Manuel López Obrador, a partir de enero será de 7,500 pesos mensuales. Es decir, creció muchísimo a beneficio de los trabajadores y tiene que seguir fortaleciéndose aún más. Pero ningún otro gobierno lo había hecho. Siempre habían tenido allí, allí, abajo detenido el salario. Así que hoy estamos contentos porque queremos que sigan las transformaciones, queremos que el pueblo se beneficie más, queremos que estas decisiones lleguen a la gente y los beneficia a los millones y millones de trabajadores de este país. Así que un gran reconocimiento a López Obrador y felicidades a todos los trabajadores.